Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Los Tenis de Mau. Yo soy Mau y el día de hoy vamos a ver los 10 mejores GC que salieron en este año. Así que vamos a verlo. Y bueno amigos, sí, el día de hoy vamos oficialmente a inaugurar esa temporada del año donde vamos a repasar las mejores cosas que sucedieron en cuanto a sneakers en este año. Estos tops, quisiera decir tradicionales en el canal, pero realmente no puede ser una tradición si solamente llevamos un año de existencia que lo hacemos y pues este va a ser el segundo. Entonces puede ser el comienzo de una tradición, pero sí, básicamente si tú no estuviste el año pasado aquí suscrito al canal pendiente de los videos, lo que hicimos el año pasado fue separar varias marcas de sneakers o varias categorías, mejor dicho, en las cuales íbamos como que numerándote lo que es para mí el top 10. Y dicho sea de paso, quiero recordarte que realmente un top 10 y especialmente los que van a salir en estos videos son bastante subjetivos, amigos. En el canal vamos a platicarte, te voy a repasar las que para mí fueron los top 10 del año. No soy un, no sé, ranqueador, no tengo ningún certificado oficial que me atribuye como que este par para mí son los 10 mejores. Sin embargo, quiero que te unas a la conversión porque creo yo que todo este tema de los mejores pares del año tienen que ser bastante subjetivos. Me interesa mucho leer tu opinión y eso es lo que te invito a que hagas en este video. Después de leer mi top 10 o si quieres irlo haciendo a la par o antes de comenzar el video como tú quieras, déjalo acá abajito en los comentarios cuál sería en este caso de este video tus top 10 Yeezys que salieron en el 2021. Quiero recordarte también que tenemos un giveaway activo ya que por fin llegamos a esos 10 mil suscriptores. Es un concurso en el que voy a elegir a un ganador básicamente. Entonces para que concurses todas las bases están en el video que sacaré de los 10 mil suscriptores que te voy a dejar por acá arriba. No sé cuál de los dos lados es, pero ahí va a aparecer arribita para que le piques, cheques las bases y participes. Tienes un buen ratito para concursar. Pero pues si lo puedes ir dejando una vez, pues ya lo dejas listo, ¿verdad? No tiene que ser como la tarea. Vamos a comenzar de una vez con la lista top 10 Yeezys del 2021. En el número 10 tenemos un 700 V3 en el Colorway Copper Fade. Este es un sneaker que de hecho al momento que estoy grabando este video aún no sale. Sin embargo, ya tiene su fecha de lanzamiento en estas semanas de, bueno, en estos días prácticamente ya de diciembre y lo vamos a ver seguramente antes de que termine el año. Un nuevo 700 V3 en un colorway bastante, bastante interesante y me gustó mucho, ¿no? Tiene como que esos elementos difuminados por su nombre Fade, como que en un color como dorado o bronce, como lo dice su nombre, y haciendo como un contraste hacia el azul. La verdad me gusta mucho cómo lo hacen. Creo que es algo bastante distinto y algo a lo que se presta mucho la silueta del 700 V3. Yo llegué a tener un 700 V3 en el colorway el año pasado. Ya no lo tengo en mi colección. Sin embargo, la silueta me gustó bastante y creo que sí. Este color específicamente, como que este estilo de gradiente, le queda muy bien a la silueta del 700 V3. Sin duda alguna me gustaría mucho ver nuevos colorways del V3 en este estilo como tan, no sé, tan raro, tan exótico. Y la verdad es que me encanta. En el número 9 tenemos una nueva Yeezy Slide en el colorway en Flame. Aunque realmente aquí pudieras poner el Yeezy Slide que tú quisieras. Las Yeezy Slide sabemos que son estas chanclas de Yeezy que han estado sacando bastante cómodas que yo de hecho no he podido ni siquiera probar, ya que ha sido bastante triste por los lanzamientos que hemos tenido de Yeezy Slides. No han llegado a México en la talla que yo debería de ser, ya que las Yeezy Slides normalmente son más apretadas. Entonces yo tendría que ser 12 US o 30 MX y esa talla nunca ha llegado en ningún release de Yeezy Slides a México. Sí hemos visto que han llegado pares y todo, pero al menos no en esa talla, entonces no he tenido chances de conseguirla. La verdad es que me gusta el concepto de, me intriga mucho y tal vez por eso para mí entra dentro del top 10. El colorway, te digo, puse el en Flame solo por ponerlo, pero también de hecho he estado bastante como interesado en comprar por ejemplo el Glow que no está tan caro en reventa. La verdad cualquiera de los colores que escoges en un Yeezy Slides está bien. Sigo esperando y esperemos que el siguiente año lleguen Yeezy Slides tallas grandes aquí a México porque sin duda alguna es una silueta que quiero probar y una por las cuales la verdad me da un poquito de codo pagar reventa sabiendo que realmente el precio de retail es tan tan bajo. Entonces quisiera pensar que eventualmente van a llegar esas tallas o que a lo mejor van a arreglar su tema con las tallas y que no queden tan apretadas y que las pueda conseguir a lo mejor 9 MX, 11 US y las pueda comprar. Entonces sí, sin duda alguna Yeezy Slides tiene que estar en este top. En el número 8 tenemos un nuevo 700B3 en esta ocasión en el colorway Kyanite. Es un sneaker bastante bonito, uno que de hecho no fui por él y realmente no sé si arrepentirme tanto. Creo que en su momento todavía tenía esta flower en mi colección y por eso mismo decía que no, pues no quiero otro 700B3. Este es un poquito más normal, no como el Copper Fade que vimos dos lugares atrás. Sin embargo me gusta mucho la combinación de colores que utilizaron. Creo que le da mucha vida al par como que ese fondo blanco, luego los detalles en azul. Creo que está muy cool, la verdad es que lo he visto en persona y se ve bastante bien y sin duda alguna esta silueta del V3, el 700 en general me encanta y ya lo sabes, pero esta nueva versión 3 no es mi favorita, pero sí me gusta bastante. O sea, creo que está muy bien implementada y va también mucho con las tendencias como futuristas, orgánicas, extrañas que hemos estado viendo de parte de Yeezy y creo que fue una buena evolución de parte de la silueta del 700. Este colorway Kyanite me gusta mucho y sin duda alguna sí entra dentro del top 10 de Yeezy para este 2021. En el número 7 tenemos el 350 V2 en el colorway Mono Ice. Una nueva versión del Yeezy 350 V2, esta silueta icónica que de hecho ya ha tenido como mucho, pues ya se le puede considerar una silueta histórica realmente. O sea, ha tenido muchísimo impacto y es una silueta que a lo mejor la gente ya no pela tanto, pero sigue soldateándose eventualmente y ya no es en segundos porque han salido demasiados. Pero por lo mismo muchísima gente y cualquier persona, aunque no estén metidas en el mundo de los tenis, reconocen que eso es un Yeezy, ¿no? En esta ocasión, este pack Mono que sacaron en el caso de nosotros de Américas fue el Ice, la versión azul la que llegó aquí a nuestro país, bueno, nuestra región y hubo otras dos colores que salieron en otras regiones del mundo. Este Mono Ice creo que sí fue el mejor. Me sorprendió cuando dijeron que el Ice iba a ser el de Américas porque normalmente los tonos como claritos siempre los mandaban a Asia en vez de mandarlos acá a Américas. Pero me gustó mucho, la verdad es que está interesante ese nuevo take, el como que cambiando todo el upper, poniendo estas como malla translúcida encima del upper que le dan un look diferente. Hemos visto como este año Yeezy y Adidas han estado haciendo un par de diferentes versiones y como distintas iteraciones del 350 V2 como para darle un pequeño giro. Y este sin duda fue uno de esos lanzamientos que medio volvió a llamar la atención de la gente sobre el 350 V2 a diferencia de los típicos V2 normalitos. Y sin duda alguna sí creo que me gustaría ver más de este tipo de intentos. Ese color Ice la verdad creo que sí es el mejor. Un poquito delicado por los tonitos y todo que se puedan ensuciar. Pero a final de cuentas creo que fue sin duda alguna el más bonito de ese pack Mono. Y a ver si en el 2022 siguen llegando este tipo de versiones del 350 V2 o si es que Yeezy simplemente dice que ese fue el único. En el número 6 tenemos este hermosísimo par de Yeezy Foam Runners en el Colorway Sand. Este es mi par personal. Este me encanta. Y realmente el Foam Runners es de esas siluetas súper controversiales como lo mencionamos en el review que no sabemos si a la gente le gustan o no. A mí personalmente me llamó muchísimo la atención y logré conseguir este Colorway Sand. Y me encantó. Me encantó realmente. La comodidad te atrapa muchísimo. Es algo bastante loco. Como te digo bastante diseño orgánico futurista como lo ha estado haciendo Yeezy últimamente. Es de mis pares más utilizados. Creo que ahí lo puedes ver por la parte de las suelas. De todo este año me ha encantado desde que lo conseguí. Y el Colorway Sand que es el que logré conseguir. Se me hace un Colorway bastante utilizable porque literalmente lo puedes usar con todo. No es blanco. No es blanco para nada. No es oscuro. No es colorido. Es simplemente un tono así como arena que lo puedes usar bastante bien. Me gusta que es súper práctico. Lo he usado bastante y no se ha deformado para nada. Es súper fácil de limpiar si es que lo quieres limpiar. Yo de repente le paso así nada más una toallita por la parte del upper o de la parte de afuera. Y pues la suela la verdad nunca la he limpiado. Pero la verdad es que todos los materiales se prestan. Me encanta el asilo del Foam Runner. Definitivamente quiero otros más. Tal vez al principio decía que tal vez con uno era suficiente. Pero realmente creo que sí me gustaría a lo mejor intentar otros Colorways. Y pues bueno en esta ocasión el Colorway Sand es el que conseguí. De los que más he usado. Súper utilizables y me encanta el Foam Runner. En el número 5 vamos con un Yeezy 700 V1 en el Colorway Enflame Amber. Este nuevo fue como un pack pero no realmente fue un pack sino simplemente fue parte como de unos tres Colorways que sacó Yeezy en esta reedición del 700 V1 que teníamos rato de no ver. Junto con otros dos Colorways el Sun y creo que era el Bright Blue que tenían esta media suela. La típica media suela del 700 V1 pero en un naranja así como que súper potente. A mí me encantó la verdad me gustó mucho el pack y sin duda alguna el Enflame Amber creo que es el mejor de los tres. Creo que tiene un look bastante cool. Los otros eran un poquito más locos y como muy extraños. Vimos de hecho como esos dos tuvieron un lanzamiento bastante extraño aquí a nuestro país. Se tardaron en llegar y demás. Y realmente el Enflame Amber no y fue uno de esos pares que sí llamó mucho la atención. Para mi gusto la versión 1 del 700 es la mejor. Es la que más me gusta de las tres versiones en general. Y esta aplicación se me hizo increíble. Me gustó el hecho de que Yeezy ha estado trayendo 700 V1 otra vez. Para toda esa gente que a lo mejor apenas van entrando en el juego y no estuvieron cuando estaban los 700 V1 recién salidos. Me gusta que lo hagan. Me gusta que no descontinúen sus versiones. Que le intenten nuevas cosas, nuevos colores que ya sabemos que tienen mil y un colores e ideas diferentes para todos sus sneakers de Yeezy realmente. Entonces este me gustó bastante. Creo que es un gran colorway si lograste conseguirlo. Gran silueta y neta no me dejarás mentir si realmente llegaste a conseguirlo. Porque sé que probablemente es uno de los pares que más utilizaste en este año. En el número 4 tenemos otro foam runner en el colorway Cream Clay. Esta combinación de colores que me gusta bastante. La verdad ya lo hemos visto en aplicaciones de foam runners y creo que lo hace ver bastante bien. Como que si de por sí el foam runner ya era un sneaker loco. El hecho de que le metas este mix de colores lo hace bastante chido. Me gusta mucho cómo quedó. De hecho ese era el foam runner el que yo más quería de los que habían salido en el año. Hasta el punto en que logré conseguir mi sand. Pero me cayó el sand y la verdad no me arrepiento para nada. Como te digo es el par que me gustó mucho. Pero probablemente si tuviera estado la oportunidad en que me dabas a elegir entre ese Cream Clay y el sand. Como que uno de los dos cual escogía. Sí me iba por el Cream Clay. Desafortunadamente no se fue ese. Pero o sea afortunadamente se dio el otro. Pero no me arrepiento. La verdad ese Cream Clay está muy bonito. Yo espero y porque lo hemos estado viendo que los foam runners han estado trayendo como que este mix de colores. Y creo que es algo que Adidas y Yeezy van a seguir haciendo que está bastante cool. Sin duda alguna me gusta. E igual un foam runner para mí creo que ha sido las mejores cosas que ha hecho Yeezy en el año y espero que sigan haciéndolo. Porque todavía hay mucha gente que conozco que les faltan foam runners. Que quieren foam runners. Y a veces cuesta la neta ser paciente. Yo fui bastante suertudo en conseguir ese de allá atrás. Y esperemos que hayan más cantidades y otros colorways pronto. Y más si son en estas combinaciones de Cream Clay. En el número 3 tenemos un foam runner en el colorway Vermilion. Y este igual me hace decir hay otro foam runner es lo mismo. Sí es lo mismo pero no es lo mismo. Yo creo que este par me gustó mucho desde sus imágenes iniciales. Simplemente el hecho de que íbamos a ver un nuevo Yeezy todo en color rojo. Desde el Nike Air Yee. El Red October que salió pues cuando Nike. Cuando Kanye todavía estaba con Nike. Era algo la verdad como bastante impresionante. Y que lo hicieran como que en este. ¿Sabes? O sea siempre ha habido rumores de que un 350 V2 en color rojo. Un 700 en color rojo. Pero nunca veíamos nada al respecto. Sabíamos que a lo mejor tal vez ya Kanye West nunca iba a querer hacer algo hacer algo completamente rojo. Y de repente llegó el foam runner en el colorway Vermilion. Y como que todo fue de wow. Este es el nuevo Red October. Esto es lo más cercano que hemos tenido un Red October desde que estaba Kanye con Nike. Me gusta mucho el color. Me gusta mucho esa historia. A pesar de que no es como un storytelling ni para nada. Es algo que realmente formó la cultura de los sneakers. No directamente las marcas. Sin embargo me gusta. Realmente intenté por ese par pero no lo logré conseguir. Es un colorway que no se está yendo muy alto. A diferencia de otros colorways de foam runners. Entonces la verdad te recomiendo que si te gusta y quieres algo así como de parte de poder decir esa historia de oye tengo la nueva Yeezy Red October o la Yeezy Red October del 2021. Pues esta puede ser ¿no? Es algo que no es oficial pero es como que conocido entre el mundo de los sneakers. Mismo caso aplica sobre todos los otros foam runners que dije. Me encanta la silueta. Me encanta que sea loca. Me encanta que sea súper cómoda. Y si tú no te has puesto en algunos. Cuando te los pongas te vas a dar cuenta de por qué quiero tanto mis foam runners. Son demasiado prácticas. Demasiado buenas. Versátiles. Hasta eso. Y si encuentras un buen colorway también lo puede estar. Y en esta ocasión el Vermillion pues tiene ese plus del storytelling que tú puedes decir a la hora de usarlos. En el número 2 tenemos un Yeezy 450 en el colorway Dark Slate. Esta fue una silueta nueva que sacó Yeezy en este año. Su primer colorway. El 450 creo que era el colorway Cloud White. Que de hecho ese par yo lo logré conseguir a retail. Hicimos un review y todo el rollo respecto a ese par. Sin embargo y si viste el review lo sabes. A mí no me terminó de encantar. Como que siento que esa silueta no era para mí. Especialmente el colorway Cloud White. Llegó bastante limitado a México. Fui bastante suertudo de conseguirlo. Pero hemos visto como de repente ha habido restocks en general en el mundo. También de hecho en México. De ese 450 Cloud White. Y el precio empezó a bajar un chorro. Como que al principio era todo el boom de que sí era el nuevo y todo el rollo. Pero la verdad ya después ya no. Está padre la silueta. Me gusta la parte de innovación. De ser algo distinto. Eran cómodos realmente. Sin embargo te digo ese. Siento que no era una silueta para mí. Después del Cloud White vino ese colorway Dark Slate. Que creo que sí definitivamente se ve mucho mejor que el Cloud White en mi opinión personal. Y por eso es que le doy ese lugar. Además que siento que el hecho de que sea algo completamente nuevo. Algo diferente. Le suma bastantes puntos. Y no quiere decir que porque el sneaker no haya sido para mí y que no me lo haya quedado. No merezca estar tan alto en el ranking. Creo que mucha gente inclusive les fascinaron. Van a seguir saliendo 450s. Yo sigo esperando que haya unos 450s con unos mix de colores. Yo me acuerdo que cuando recién salió la silueta había ciertos mockups, renders y cositas así según filtradas. Que íbamos a ver a lo mejor pares que blanco con azul y que no sé qué. Como que un mix de colores que el upper los dientes fueran de una cosa y el upper fuera de otro. Perdón. Y esperamos que lleguen. La verdad es que el 450 es una buena silueta. En un buen colorway. En un cierto colorway creo que para mí estaría bien. Ese Dark Slate si me hubieran dado a elegir igual probablemente el Dark Slate tal vez si le hubiera dado un poquito más de oportunidad por sobre el Cloud White. Pero bueno sí. La parte de innovación creo que es la más grande ahí. Que es algo que sabemos que Yeezy neta no tiene miedo de innovar y de salirse de la caja. Entonces sí. Sin duda alguna. Creo que sí se merece ese segundo spot. Porque es algo distinto que no habíamos visto. Una silueta nueva completamente. Y para el número uno del mejor Yeezy del 2021. Tengo que ir acá atrás. Y amigos. Es un par que neta utilicé muchísimo en el año. Sigo utilizando bastante. Me encanta. Y es este Yeezy 700 V2 en el colorway cream. Este par de aquí es prácticamente un beater para mí. Me encanta que es tan utilizable. Es como una reedición por así decirlo de un Yeezy V2 static. Uno de los colorways más populares de la silueta del V2. Personalmente yo no logré conseguir ese static. Me hubiera encantado. Y este fue como que el primer V2 que tuve. Ahí me di cuenta cosas que mejoraron del V1 como debería de ser. Que lo hicieron un poquito más respirable. Que no lo hicieron tan pesado. Le redujeron como que el material que había en el upper. Inclusive este siento que me quedó un poquito más despacio. O sea, me fui media talla arriba como normalmente acostumbran en el 700. Y pude haberme ido a la talla fácilmente. Sin embargo, me encanta eso mismo porque eso hace que el par sea excesivamente cómodo para ponérmelo. Me lo puedo poner con lo que sea porque es blanco, gris y crema. Y no batallo para nada. O sea, realmente lo he usado mucho. No sé si se alcanza a ver ahí el uso porque de hecho hace poquito le di una pequeña limpiada. Pero sí, me encanta todo en este par. Creo que es un gran colorway. Creo que es un gran acierto por parte de Yeezy de haber hecho un nuevo V2 bastante similar en colorway al static. Uno de sus más populares colorways del V2. Y me gusta muchísimo. Realmente creo que es el mejor lanzamiento que ha tenido el 700. Perdón, que ha tenido la línea Yeezy. Realmente en todo el año lo he utilizado bastante y creo que ese pues realmente es el mayor indicador para decirte pues cuál fue el mejor par para ti, ¿no? En cuanto a Yeezy. Este lo fue para mí y me encanta. Y sí, se ha vuelto prácticamente un beater. O sea, me encanta. Me lo puedo poner para lo que sea. Súper cómodo y no batallo absolutamente en nada. Pero bueno amigos, estos fueron mis pares, mis mejores 10 pares de Yeezy en este año del 2021. Algunos probablemente se van a preguntar de por qué no metí el Wave Runner aquí. Y probablemente como fue un restock del Wave Runner no lo quise incluir porque siento que como que no es justo porque no es un par que salió este año y ni siquiera llegó a México. O sea, fue un tema de restock. Sí, a lo mejor lo podría considerar dentro de las mejores, los mejores cups que hice en el año porque para mí ese par es un Grail. Pero bueno, nada más ahí como que ese pequeño disclaimer. Igual como te comenté al principio del video, todos los top 10 realmente siento en general que todos los top pares son bastante subjetivos. Entran muchísimos sentimientos e ideologías personales de cada uno. Entonces te invito a que pongas acá abajo en los comentarios tu propio top 10 de cuáles crees que fueron los mejores 10 Yeezy que salieron en el 2021. Un año bastante extraño para Yeezy pues hubo millones de retrasos pero también bastante interesante porque hubo cosas demasiado locas de las cuales neta no entraron en mi top 10. Tú sabes a lo que me refiero porque neta no me gustaron para nada. Pero bueno, aún así creo que la marca de Yeezy sigue siendo bastante relevante. La gente sigue queriendo Yeezy y la marca de Yeezy junto con ellas están cumpliendo la palabra de Kanye West de Yeezy para todos. Si te gustó este video te invito a que le dejes un like y que te suscribas. Acuérdate de checar el concurso activo para el concurso de los 10 mil suscriptores. Muchísimas gracias a todos. Suscríbete si no lo has hecho porque es una base para participar. Y pues nada amigos, espero que hayas disfrutado este par pendiente a los siguientes tops del año. Yo soy Mau y nos vemos a la que sigue. Chau. 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 Chau.